¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Miguelito! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a todos tus colores? ¡Híjole! Es que se los presta Miguelita, pero me los perdió. Pero no te preocupes, Miguelito. En Emsa encuentras gran surtido y variedad de colores. Emsa, la del borreguito, presenta... ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Beli y Beto. Recuerden suscribirse a nuestro canal, Beli y Beto Oficial, que ya falta bien poquito para llegar a una gran cantidad de suscriptores que nos siguen aquí con Beli y Beto. Oigan, ¿qué creen? Pues andan todos jugando. Y yo siempre les da hambre, calor y sed. Entonces les preparé unos sanguichitos. Y Pepo me está ayudando, ¿verdad, chiquillo? Sí, mi niña. Tienes que ñaño, ñaño. Bueno, vamos con todos para llevarles de comer. Sí, mamá. ¿Qué están haciendo? ¡Jugando! ¡Llegó la comida! ¿Quién quiere? Yo, 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 yo. Bueno, tomen uno. ¿Cuál quieres, conejo? Este. Ok, Pepo. Beto. Ven, Miguelita. ¿Quieres? Ay, no, gracias. ¿Por qué? Provecho. Yo ahorita voy por algo que dejé en el refri. ¿Segura? Sí, Beli, muchas gracias. Mira, tienen jamón y quesitos y bien ricos. No, es que mira, en verdad dejé algo en el refri que también está bien rico. Déjame, voy por él. Bueno, ándale. Bueno, pues sobra uno. Entonces, yo me lo como. ¡Oh! Ay, no, yo mejor me voy a comer lo que guardé hace unos días en el refri que está súper delicioso. Ay, ay, ay. Ahora sí, a disfrutar. Ay, como que alguien me le echó aguacate porque tiene algo ahí verde. Sí, es aguacate. A ver. Ay, como que me está sabiendo medio raro. Tiene un sabor muy diferente. A lo mejor porque tiene unos días ahí, pero yo lo voy a seguir comiendo. Ay, no, ya no, ya no quiero. Ay, está oliendo medio raro. ¿Saben qué? Mejor lo voy a guardar. Acá nadie se va a dar cuenta. Ay, ahora sí me voy a ir a jugar. ¡Hola! Hola. Todavía no acaban. ¿No? ¿A poco ya comiste? Sí, ya comí. Muchísimas gracias. ¿Y qué comiste, Miguelita? Este, ay, me comí un taco que había guardado, Beli. Ay, qué rico. Sí. Ay, nos hubieras traído taquitos a todos. Ay, no, es que era uno, es que era un burrito de picadillo. Bueno, Andely, terminen de comer porque... ¿Por qué? No, me he hecho la tarea. Ay, Beli. Bueno, sí. Ay, bueno, yo me voy a ir a descansar un ratito. Ahorita los veo, ¿eh? ¿Y la tarea? Ay, al rato la hago, Beli, no es mucha. En lo que ustedes terminan, lo empezamos a hacer todos juntos. Bueno, conces, Miguelita, ¿eh? Sí, Beli. Ay, ahora sí, voy a descansar un ratito. Ay, si me siento media llena, me duele un poquito el estómago. Ay. Ay, como que me está dando un poquito de comezón. ¿Qué será? Ay, la espalda. Uy, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Porque me da mucha comezón, ya no aguanto. Ay, se siente bien feo. Ay, no es posible, tengo mucha comezón. Ay, pero ¿qué son estas rochas? ¿Qué me está pasando? ¿Qué onda, Miguelita? ¿Qué estás haciendo? Ay, ni te me acerques. Ay, Beto, no me digas nada. Hombre, Miguelita, ¿qué te pasó? ¿Traes roña o qué? Ay, ¿cuál roña? Ay, grosero, tengo mucha comezón. No, hombre, yo me voy a alejar de ti. No, hombre, no me voy a decir que me vas a pegar la roña. Ay, no, 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 no. Ay, ¿quién me va a ayudar? Ya no aguanto, es demasiada la comezón. Y no alcanzo. Oigan, oigan, ¿adivinen qué? ¿Qué pasó, Beto? Miguelita tiene roña. ¿Cómo que roña? Sí, Beli, ¿tiene roña? ¿En serio? Ni se le acerquen. Ay, Beto, ¿ni sabes lo que es la roña? Ah, que sí, sí. A ver, ¿qué es la roña? No, ahí sé, porque mi perra tenía. Ajá. ¿Tenía roña tu perra? Sí, tenía roña y se rascaba mucho. A ver, yo creo que la roña solamente le sale a los animalitos. También a los humanos no sale roña. Sí, Beli, yo digo que sí, Beli. A ver, a ver, ¿y por qué dices que Miguelita tiene roña si la acabo de ver y no tenía nada? Beli, tiene un chorro de granos rojo, 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 ¿sí? ¿Esa es roña? ¿Yo la he visto en los perritos? Híjole, Beli, ¿cómo va a tener eso mi hermana? Hay que ayudarla, por favor. ¿Dónde está Miguelita? Ahí está, pero yo no me voy a acercar, Beli. Yo no me voy a acercar porque me va a pegar la roña. Beto, no seas grosero. A ver, déjame ir a ver qué tiene. Ay, ayúdenme. ¡Miguelita! ¡Me aguanto! ¿Por qué tienes todas esas ronchas? Ay, no sé, Beli. Beto, eso no es roña, es otra cosa. No, eso sí es roña, Beli. No te acerques, Beli, porque si te lo pega, ya nadie se va a juntar contigo. No, 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 a ver, espérame. A ver, Miguelita, extiende así la mano para verte las ronchas. Es que no aguanto, Beli, la comenzó. ¡Están muy raras tus ronchas! ¡Ay, ayúdenme! No, Beto, no, 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 no. Están, mira, como gorditas inflamadas y tiene mucha comezón. ¿Sabes qué? Creo que Miguelita la tengo que llevar al hospital para que la revisen. ¡Ay, lo que sea, Beli, pero ayúdame, por favor, ya no aguanto! Oye, ¿y no será varicela? ¡Híjole, no, pues no sé si es! La varicela sí se pega. ¡Ay, no, 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 pero no, espérense, no. A mí me dio varicela y las ronchas no eran así, eran muy chiquititas. También me daba comezón, pero eran chiquititas, esas están bien gordas. ¡Ay, por favor, ayúdenme a rascar la espalda! A ver, Ben, ya no te rasques, mejor vamos con el doctor para que nos diga por qué te salieron esas ronchas tan rápido. ¡No, no, no quiero ir con ningún doctor! ¿Entonces te piensas quedar toda la vida con ronchas y comezón? ¡No, tampoco! Pues entonces levántese y vámonos con el doctor. ¡Ándele! ¡No, por favor, no! ¡Ay, pobrecita! ¡Tranquila, Miguelita, ya te va a ver el doctor! ¡Ay, no! ¿Ustedes quieren ir o se quedan? ¡Vamos, al doctor! ¡Híjole, pues vamos! ¡Vamos al doctor! ¿Cómo se pararon? ¡No, yo no voy a ir porque me va a pegar las ronchas! ¡No, para mí que sí tiene Marisela! ¿Marisela? ¡Marisela! No se llama Marisela, se llama Miguelita y la enfermedad que yo dije se llama Marisela. ¡Ah, yo entendí Marisela! ¡No, Marisela! ¡Marisela! ¡Sí! ¡Ya tienen! ¡Ándale, ya vámonos, ándale, camínale! ¡Ya no aguanto! ¡Qué raro! ¡Ya me estoy preocupando por qué tiene esas ronchas tan feas! ¡Amiguitos, los esperamos en nuestra tienda oficial de Belly y Beto! Aquí encontrarás vestidos de Belly, trajes de Beto y Pepo, perfumes, moños, mochilas y todo para que tenga los artículos originales de Belly y Beto. Y ya lo saben, amiguitos, visiten nuestra tienda física en esta dirección. Y también visiten nuestra tienda en línea en bellybeto.tv. ¡Los esperamos! Ya, amiguita, no te preocupes, ya llegamos con el doctor. Venga, pásenle. ¡Ay, que ya no aguanto, Belly! Si ya me pegaste, a mí también la comezón, nomás de verte, ándale, pásale. Tranquila, ya llegamos. ¡Ay, por favor, que Dios me ayude, ya no aguantas demasiado, la comezón! Amiguita, aquí no puede ser tanto escándalo, ven, ven. Ya, tranquilita. Buenas tardes, señorita. ¿La podrá atender el doctor? Es que le salieron muchas ronchas. Claro que sí, si usted tomará. Siento, ahorita, un momentito. Gracias, ándale, siéntete, ya cálmate. ¡Ay, ya, ya, por favor! No quiero esperar, Belly. Hay que esperar, tranquilízate. Belly, es que tú no sabes lo que se siente. Pues no, no sé, pero me imagino. ¡Ay, mamá! No, hombre, no, no se acerquen, no se acerquen, aléjense, no se les va a perder la roncha. ¡Ay, ya, Beto, déjame en paz! ¡Ay, no, conejo, no! Es más, alíjate un poquito más, conejo, no es, eh. ¡Vámonos! ¡Para acá, por acá, por acá! ¡Híjole, qué groseros son con mi hermanita! Sí, qué groseros, eh. Si ustedes fueron los de la roncha, también estarían llorando. ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo están, Miguelita? ¡Ay, ya no aguanto, doctor, por favor, ayúdeme, mire lo que me está pasando! ¡Se llenó de ronchas! Muy bien, vamos, pasa al consultorio para revisar. ¡Andale, pásale, vente! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Vamos, vamos todos, vamos! ¡Híjole, sí, vamos a entrar todos al consultorio! ¡Híjole, solamente Miguelita con Belly! ¿Qué? Nada más la paciente que va a consultar, puede consultar. ¡Híjole, bueno, está bien, aquí esperamos! ¡Siéntese! Para poder revisarla bien, para revisarla mejor. ¡Sentaditos, por favor! ¡Vente, Miguel! ¡Ay, Miguelita, ya se fue! ¡Ay, no, yo no quiero, yo no quiero! ¡Aca está, doctor! ¡Pero ya no aguanto! ¡Miguelita, ya vas a pasar a la consulta! ¡Ay, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero! ¡Y tengo mucho miedo, tengo mucho miedo! ¡No, cuál miedo! Mira, ven, no te va a pasar nada. El doctor te va a atender y vamos a ver qué tienes. ¡Pásale! ¡Me voy a curar buraco, ya verás! ¡Ay, feliz, que ya no aguanto! ¡Ya estamos con el doctor! ¡Tranquilízate! Mira, siéntate aquí, siéntate. Y explícale al doctor qué pasó. ¡Ay, es que lo que pasa es que no sé qué me sucedió, Beli, de repente estaba yo sentada descansando. Me empezaron a salir muchas rochas. Bueno, me empezó del primero comezón. ¿Cuándo pasó eso? Este, pasó hace un ratito. ¿Hace un ratito? Sí. ¿Y qué desayunaste o qué comiste? ¡Ay, pues me comí este, un taco que había guardado hace unos días en el refri! ¿Un taco cuántos días? ¡Ay, la verdad, no recuerdo, yo creo que como unos 5, 6, 7 días! 5, 6, 7 días. 5, 6, 7 días. O dos semanas. ¡Ay, la verdad, no sé, soy muy mala para las cuentas! Muy bien, mira. ¿A poco los burritos que compramos hace 15 días? ¿Qué? ¿Tenía 15 días? Miguelita, hace mucho que los compramos. ¡Ay, Beli, pero es que yo había guardado el mío porque estaba muy rico! Muy bien, a ver, pasa, vamos a revisarte y veremos qué sucedió. ¡Ay, Miguelita! ¡Hola, Rorita! Muy, muy bien. Este disco, ¿puedo pasar con Miguelita a consultar? No, no se puede. ¿Pero por qué? Pues parte del protocolo. ¡Ay, hombre, no se vale! ¡Beto! ¡Mande! ¿Qué dice la señora? Que no podemos pasar. ¿Por qué? Porque no se puede, hay que cuidar a todos los pacientes. ¡Pero somos pacientes! ¡Sí, pero no venimos a consultar! ¡Viene a Miguelita! Bueno, eso sí. Oye, ¿qué le estarán haciendo a Miguelita o qué? ¡Ay, no sé! ¡Imagínate que se le caiga la piel! ¡No, no, 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 no! ¿Que se rasque mucho y se le vea el hueso? ¡Híjole, no! ¡O que se convierta en pizza! ¡Ay, no, por favor, no digas tantas cosas! ¡O que ya no salga de ahí! ¡No, no! ¡Pobrecita! ¡Esperamos que esté bien! ¡Ihhh! ¡Es que tengo mucho miedo, conejo! ¡Por todo lo que estás diciendo! ¡Y si se hace realidad! ¡Sí, sí, sí, ya! ¡Sí! ¡Tranquilo, no va a pasar nada! ¡Ay, ñoca! ¡Tú también que ya te pon! ¡Y ya te pon! ¡Y luego me va a regañar a nosotros! ¡Adelante! ¿Siento, por favor? ¡Aquí me pongo! ¡Sí! ¡Puedo ver! ¡Sí, adelante! ¡Ay, gracias, doctor! ¡Es que yo tengo que estar aquí porque ya me estás mortificando esta niña! ¡A ver, vamos a revisar! ¡Ay, mejor, ayúdame a rascarme, ándale! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a revisarte! ¡Mira! ¡Tienes una intoxicación alimentaria! ¡¿Qué?! ¡¿Y qué es eso?! ¡Esto es por comer cosas que están echadas a perder! ¡Cosas que tienen mucho tiempo en el refrigerador o que las dejamos afuera del mismo! Y, pues, crecen bacterias que nos provocan esto, que nos hacen daño. Te puede pasar esto o te puede dar diarrea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la comida. ¡Ay, doctor! ¡Y es grave! ¡No, no es grave! Es un poco molesto. Da comezón. Mucha. Salen esos granitos. Pero ahorita, con una inyección y unas cremas, vamos a curarte. ¿Qué? ¿Unas qué? Una inyección. Es que tienes un problema muy fuerte. Entonces, necesitamos inyectarte para que tengas un cambio rápido. ¡Ay, Meli! ¡Yo no quiero una inyección! ¡Meli, por favor! ¡Una inyección no! Miguelita, ni modo. Te está diciendo el doctor que lo necesites, entonces te vas a tener que aguantar. Muy bien. Si no te inyectamos, vas a estar mucho tiempo con la comezón. ¿Prefieres un segundito de un piquetito y quitarte la comezón o quieres estar días y días y días rascándote? Ay, no. Yo prefiero un segundito de la inyección. ¡Ay, no! Yo ya quiero que me quiten este lo que sea. Entonces, aguántame, Miguelita. Ahorita te digo cómo le hagas con la inyección. Respiras profundo y te dejas. ¿Ok? Además, lo que puedas hacer es tapar tus ojitos para que no veas y en menos de lo que piensas te pondré la inyección y no va a doler. ¿Sí? Ándale. Sí. Voy a prepararla. Yo te agarro la mano. Sí. Tranquilita. Tienes mucha comezón. Es que me va a doler. No, ráscame, Beli. Ay, pobrecita, quiere que le ayude que las rasque. Así es de tener las piernas todas llenas de granos abajo de las mallas. Ay, Beli. Muy bien. Lista, Miguelita. Entonces, lista. Necesito que voltees tantito para allá. ¿Para dónde? Mira, a ver. Vamos a voltear a Cato y yo. Te voy a platicar de lo que le pasó a la vecina el otro día, Miguelita. ¿Qué le pasó, mi hermanita? Les dije. Les dije que eso iba a pasar. Yo les dije. Pero que todavía ni te la pones. Ay, ya me la puso. ¿Qué te puse? No te han puesto nada. ¿Segura? ¿Segura? ¿Entonces qué sentí? Nada. Nada. Son tus nervios. ¿Ya ves? ¿Cómo vas de la comezón? Este, un poquito menos. Ya menos. Ah, muy bien. Bueno, ándale. Vamos a seguir platicando. Ándale, doctora. Aproveche. Mira, el otro día que crees que hizo la vecina pues no crees que se asomó el otro día. ¿Qué crees, Miguelita? Ya puse la inyección. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya la pusimos? ¿Así de fácil? ¿Así de fácil, ya ves? Ay, no me dolió. ¿No te dolió? Muy bien. ¿Y la comezón? Este, ya casi no lo siento. Ah, ¿ya ves? ¿Ves? ¿Qué te va a ayudar? Ay, qué alivio, ¿eh? Ay, ya me siento mejor. Verás como poco a poco empezarán a desaparecer las ronchas. Doctor, pero que ya casi no tiene nada. ¿Ves? A veces una inyección es mucho mejor que estar esperando o sufriendo dolor, comezón y es más rápida la recuperación. ¿Cómo ves? Ay, muy bien, doctor. Muchísimas gracias, la verdad. Ya no tengo comezón y ya no tengo ronchas. Muy bien, pero recuerda que debes tener mucho cuidado con la comida. Ajá. No porque sea el refrigerador dura muchos días, ¿ok? Se puede echar a perder y eso a las ronchas es algo muy leve. Pueden pasar cosas peores si no puedes atención. ¿De acuerdo? ¿En serio? Así es. Entonces, ahorita te voy a dar unas cremas, un jabón y un bloqueador solar para que utilices ya todos los días y verás como tu piel va a estar muy fuerte. Ok, muchísimas gracias, doctor. No de nada. Ándale, Miguelita. Vamos para allá. Veli, si puse esta atención, ¿eh? Porque tengo que seguir las indicaciones porque no quiero... Sí, yo pongo también atención y te digo algo, te portaste bien valiente con la inyección, ¿Verdad? Sí, ahora sí ya te pueden inyectar muchas veces cada vez que te enfermes. ¡Eh, tampoco, eh! ¡Ay, no! ¡Pobre Miguelita! ¿Qué le estará sucediendo? ¿Por qué grito tan fuerte? Ah, sí, la verdad, sí me preocupa porque a lo mejor le pusieron una inyección o a lo mejor le pasó otra cosa. ¡Ay, no! No, ya no digan nada, por favor, está bien nerviosa. Listo, chiquillos, ya consultamos. ¿Qué? Que ya consultaron a Miguelita, miren, ya casi no tiene ronchas. ¡Ay, no! Ya estoy bien. ¡Híjole, Miguelita! ¿Seguro que estás bien? ¿Y por qué gritaste? Ah, gritó, gritó porque le pusieron una inyección. Les dije, les dije. Pues sí, una inyección. Doctor, a ver, ¿cuáles son las cremitas que se tiene que poner? Muy bien, te voy a dar unas cremas, recuerda, la comida, debes tener mucho cuidado y vas a usar un jabón. Ajá. Para que te bañes. Vas a usar una crema en el cuerpo, siempre tienes que usarla. Para que andes suavecita. Todo tiene que usar la crema y bloqueador solar. Esto es lo más importante. Todos los días hay que usar bloqueador solar desde niños. Sí, porque luego te pones neja. ¡Ay, no, 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 no! Entonces, todo esto me lo tengo que poner. Sí, ¿pusiste atención? Este, sí, Nelly, como quiera, yo sé que tú también pusiste atención, Miguelita, bueno, hay que seguir todas las recomendaciones del doctor, ¿ok? Perfecto, voy a seguir todas las indicaciones y prometo, doctor, ya no comerme nada echado a perder. Perfecto, cuídate mucho y, si no lo usas, no funciona, hay que ponérselo. Ok, doctor Leobardo, pues muchas gracias por atendernos así de urgencia con Miguelita, gracias porque ya le quitó las ronchas y bueno, vamos a seguir todas las instrucciones. Yo también me voy a poner bloqueador para no arrugarme. Entonces, Rorita, vamos a ir a cenar. El día de mañana tengo libre, a partir de las 8 de la noche podemos ir a cenar. Beto, compórtate. ¿Qué, Billy? Que te comportes. Espérame, permita. Mira, ven para que les digas. Aquí está mi teléfono, me marcan. Ven, para que les digas a los niños qué aprendiste hoy con este video. ¿Qué aprendí hoy de qué? Pues de qué pasó. Ah, de que pueden invitar a cualquier Rorita a ir a cenar. No, Beto. Sí, también. Bueno, lo que aprendimos es que lo que le pasó a Miguelita es que se comió un taco que tenía mucho tiempo en el refrigerador y estaba echado a perder y por eso se llenó de ronchas. Ah, ok, que no coman comida echada a perder. Exactamente. Y si tienen una molestia pues se consultan al médico. Muy bien. Bueno. Entonces no era, no era este... Marisela. Eso. Marisela, no, no era Marisela. Ah, bueno, pues lo bueno. Bueno, ya saben, si les gusta el video denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales. Ah, y recuerden visitar nuestra página belibeto.tv Muchas gracias, doctor, por ayudar a Miguelita y ya lo saben, consulten a su médico siempre que tengan un problema de salud. Ya lo saben. Nos vemos. Adiós. Díganle adiós al doctor. Adiós. Y gracias. ¿Qué creen, amiguitos? Pues ya tenemos el Beli Perfume y el Beto Perfume para que te lo pongas y huelas bien rico. Te lo puedes poner para ir a la escuela, para ir a una fiesta, a casa de tus abuelitos. Beli Perfume y el Beto Perfume para que huelas igualito que Beli y Beto. ¡Yu-hu-hu! Una, dos, tres, cuatro. ¡Miguelito! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a todos tus colores? ¡Híjole! Es que se los presta Miguelita, pero me los perdió. Pero no te preocupes, Miguelito. En Emsa encuentras gran surtido y variedad de colores. Emsa, la del borreguito. ¡Presentó!